Me arreglo frente al espejo En su curso de sol a sol Afuera la primavera De marzo a junio De flor en flor Escribo siete correos Contesto lo menos diez No encuentro aquel documento De tan bien que lo guardé Lo dejo un rato y preparo Algo bueno pa' comer Y fuera la primavera Lirios de mayo, rosa de abril Afuera la primavera Llama a la puerta Y no puedo abrir Si cuando marzo me llega Dicen que mayo me hace Dime tú entonces Si un día volverá la primavera Si cuando marzo me llega Dicen que mayo me hace Dime tú entonces si un día Volverá esta primavera Vivir como en un oasis Con agua y mucho jabón Terminar un libro casi Aprenderme una canción Poner radio, teletaxi Bailar en mi habitación Y fuera la primavera Agua de mayo, lluvia de abril Palomas que alzan el vuelo Cuando el cielo se empieza a abrir Afuera la primavera Adentro la procesión Que por la vieja alameda Este año no pasó El sol que el cielo azulea Se vuelve rojo pasión La brisa que corretea Por la plazuela huele a azar Afuera la primavera Por vez primera mía de falta Si cuando marzo me llega Dicen que mayo me hace Dime tú entonces Si un día volverá la primavera Si cuando marzo me llega Dicen que mayo me hace Dime tú entonces Si un día volverá esta primavera Si cuando marzo me llega Dicen que mayo me hace Dime tú entonces Si un día volverá la primavera Si cuando marzo me llega Si cuando marzo me llega Dicen que mayo me hace Dime tú entonces Si un día volverá la primavera Gracias.